Sin embargo, también por su parte, el Ministerio de la Defensa también desplegó a 3.500 efectivos para atender cualquier tipo de emergencia que pudiese presentarse. Autoridades del Ministerio de la Defensa ordenaron a las distintas brigadas que se encuentran en Petén e Izabal estar en apresto para atender cualquier emergencia que se genere por los efectos que produzca el huracán Air. Para ello, se han desplegado a más de 3.500 efectivos militares. Especialmente las que se encuentran en el norte, en el área de Petén, la primera brigada de infantería, tenemos también ahí la brigada especial de operaciones de selva, contamos también con las fuerzas especiales y tenemos el comando aéreo del norte, los cuales se encuentran en apresto en este momento por cualquier eventualidad que pudiera surgir durante esta situación de tipo natural que se está presentando. Al mismo tiempo, contamos con unidades del Cuerpo de Ingenieros, las cuales se encuentran realizando trabajos de reparación de carreteras de tercer nivel. Entonces, contamos con estas unidades y están dispuestas al apoyo que sea requerido y necesario por la Conred.